Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria. En realidad, hoy estaba previsto realizar una sesión ordinaria de la Corporación, pero ante la imposibilidad de algunos miembros de la Corporación de asistir, entre ellos el portavoz del Grupo Popular y otro concejal del Grupo Popular, pues finalmente hemos decidido hacer este pleno extraordinario con dos puntos en orden del día, que son los dos puntos que eran urgentes, y a finales de este mes ya miraremos de ponernos de acuerdo, si somos capaces de encontrar una fecha que nos venga bien a todos, para hacer el pleno ordinario. Por lo tanto, hoy es un pleno ordinario con solamente dos puntos en orden del día y el que vamos a dar comienzo. El primer punto es adjudicar el contrato para la renovación de las instalaciones de alumbrado público en Calanda. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras, Urbanismo, Industria y Empleo de 7 de mayo. Mediante acuerdo del Pleno, de fecha 27 de diciembre de 2017, se aprobó el expediente, el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas, para la adjudicación del contrato de renovación de las instalaciones de alumbrado público para 11 cuadros de mando en Calanda. Constituida la mesa de contratación, el día 15 de marzo de 2018, esta realizó propuesta de adjudicación a favor de Electrotecnia Monrabal, Sociedad Limitada Unipersonal, siendo este el único postor. Examinada la documentación que acompaña al expediente, la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar a la empresa Electrotecnia Monrabal el contrato mixto de suministro y servicios consistentes en la renovación de las instalaciones de alumbrado público para 11 cuadros de mando en Calanda, por el siguiente precio, 93.515 euros anuales masiva. Segundo, disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 165.221 del presupuesto vigente. Tercero, notificar a Electrotecnia Monrabal el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato. Cuarto, publicar la formalización del contrato en el perfil del contratante y en la sede electrónica del Ayuntamiento, publicándolo a sí mismo anuncio en el boletín oficial de la provincia en el plazo de 48 días a contar desde la misma. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Gloria. Bueno, pues, por nuestra parte, decir que finalmente aprobamos ya definitivamente algo de lo que llevamos trabajando prácticamente un año o más, que es la renovación de todo el alumbrado público del municipio, que ya habíamos seleccionado a la empresa que iba a hacerlo, pero que finalmente ha habido que convocar otra sesión para hacer la adjudicación definitiva. Me consta que la empresa tiene intención, pues, de firmar el contrato en cuanto la aprobación esta sea definitiva. Creo que a partir de mañana ya se podrá firmar y empezar, por tanto, a renovar todas las luminarias del municipio, cosa que esperamos que, además de que sea, pues, para en muchas calles del pueblo mejorar el alumbrado que tenemos, en otros quizá no se mejorará, porque no se mejorará desde el punto de vista de la luminosidad, porque teníamos un buen alumbrado, pero sí que, en todos los casos, lo que vamos a conseguir es que sea un alumbrado mucho más eficiente, mucho más económico y que nos genere un ahorro, ahorro con el cual haremos frente a la inversión que finalmente adjudicamos, que, si no recuerdo mal y hablando así un poco de cabeza, está en torno al millón de euros, entre 800 y 900 mil euros de inversión. Por lo tanto, pues, bueno, alegrarnos de que, después de muchos meses de trabajo, son pliegos de condiciones muy complicados. No estábamos acostumbrados a trabajar con empresas de servicios energéticos. No es lo mismo que sacar una obra a licitación, adjudicarla, ejecutarla y, a partir de ahí, mantener al ayuntamiento, sino que, además de la inversión, se adjudica el mantenimiento y la garantía de esa instalación durante un plazo de diez años, si no me equivoco, y, por lo tanto, pues, es un pliego que requiere mucho esfuerzo por parte de la Secretaría, por parte de los funcionarios, que les agradezco y, a Dios, esperamos que ya, pues, en los próximos meses, yo creo que en un par de meses, quizás se pueda ya ver prácticamente todo el alumbrado de Calanda, que será de LED de nueva generación y, pues, vamos a ver el resultado que tiene. Y yo estoy bastante ilusionado y con bastantes ganas de ver el resultado de este contrato. Si nadie más quiere hacer uso de la palabra, pues, pasaríamos a votar el primer punto de lo del día, que, como hemos dicho, es adjudicar el contrato para la renovación de las instalaciones del alumbrado público en Calanda. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Ahora, pasamos al punto segundo, que en este caso es modificar las retribuciones asignadas a los concejales con dedicación parcial y, antes de darle la palabra al secretario, quiero aprovechar, se me ha olvidado al principio, he excusado la presencia de dos concejales de Grupo Popular, pero no la del compañero de mi grupo, Javier Cueto, que, por razones de trabajo, tampoco puede acompañarnos en esta sesión y que, también, un poco su situación laboral, al tener que trabajar y residir en Zaragoza, pues, motiva lo que vamos a tratar en este segundo punto. Y ahora sí tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 7 de mayo. Por resolución de la Alcaldía, de 1 de julio de 2015, se conferían delegaciones a favor de los concejales de este Ayuntamiento. Posteriormente, por acuerdo de pleno, de 8 de marzo de 2016, se determinaban los cargos a desempeñar en régimen de dedicación parcial, estableciéndose sus retribuciones. Por razones varias, se ha alterado, de hecho, la dedicación efectiva a sus cargos por parte de los concejales, por lo que procede modificar, asimismo, el régimen de retribuciones establecido en el año 2016. Tras la pertinente deliberación y sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar las retribuciones y el régimen de dedicación de determinados cargos de esta corporación que venían desempeñándose en régimen de dedicación parcial en los siguientes términos. La Concejalía Delegada de Educación, Juventud y Deportes pasará a percibir 8.932 euros anuales. La Concejalía Delegada de Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo, 2.800 euros anuales. La Concejalía Delegada de Cultura y Festejos, 8.132 euros anuales. Y la Concejalía Delegada de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, 4.136 euros. Las retribuciones por el desempeño de los cargos citados en régimen de dedicación parcial se entienden brutas anuales, pagaderas en 14 pagas iguales y comprensivas de todos los conceptos retributivos. Los miembros de la corporación que desempeñen cargos en régimen de dedicación parcial serán dados de alta en el régimen general de la seguridad social, asumiendo a la corporación el pago de las cuotas empresariales. La percepción de las retribuciones por los miembros de la corporación es incompatible con la percepción de asistencias por su concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí, buenas noches a todos. Bueno, usted se vio en comisión y, vamos, entendemos que estos cambios, ya lo has explicado antes también, pues nos parecen lógicos. Y, bueno, ahora me imagino que Raúl, el consejero de la Hacienda, dará alguna explicación un poco más. Y, bueno, por nuestra parte no hay ningún problema. Gracias, Manuel Pascual. Gloria, no. Raúl. Buenas tardes. Bueno, pues, como ya se ha dicho en la lectura del dictamen, en el año 2016 se estableció una dedicación parcial para los concejales con dedicación y la cantidad a percibir por cada concejal se distribuyó a criterio propio del equipo de gobierno en función de las horas del tanto porcentaje, del tanto por ciento de horas que entendíamos que en una semana normal de 40 horas ocupábamos cada uno de los concejales. De ahí, de esa propia distribución de tiempo sobre un salario bruto anual de 40.000 euros salió lo que cada concejal percibiría. Y en la situación actual, a propuesta del concejal Javier Cueto, que como ya se sabe porque se ha hablado en alguna ocasión, trabaja ahora en Zaragoza y sus circunstancias laborables le impiden desarrollar todo el trabajo o dedicar todo el tiempo que en aquel momento se determinó. Por lo tanto, él mismo ha propuesto hacer esta modificación para que parte de su tiempo y parte de su retribución recaiga sobre otros compañeros, en este caso sobre Raquel, sobre Laura y sobre mí, que son los concejales en los que hemos tomado, digamos, parte de sus labores. Por lo tanto, nuestras remuneraciones se ven aumentadas en la medida en que la de él, a propuesta de él, repito, pues se ve disminuida. Y, bueno, pues en principio este es el motivo del cambio. Gracias, Raúl. Yo sencillamente decir que solo le agradezco a Javier que haya sido la propuesta suya que se tome este acuerdo. Creo que eso le honra. Él es consciente de que debido a su nueva situación laboral, como decía antes, pues no puede hacerse cargo a las responsabilidades que asumió dentro del equipo de gobierno y ha sido él mismo, que como digo, es algo que creo que le honra, el que ha visto que estaba siendo una carga para el resto de compañeros del equipo de gobierno y planteó la modificación que ahora vamos a aprobar. Y agradezco el voto a favor en la comisión y aquí en el pleno del resto de grupos de la corporación. Entiendo que es algo bastante razonable lo que se plantea. En cualquier caso es el mismo dinero distribuido de otra forma en función de la carga de trabajo que se asume, porque ha habido que hacer cambios. Javier era el tercer teniente alcalde y en este momento ya no lo es, ya no es miembro de la Junta de Gobierno, ahora es Raquel Palos. Y, bueno, pues lógicamente la residencia que estaba con Laura un poco al frente del Instituto Municipal de Servicios Sociales, pues ahora tampoco está. Laura ha tenido que asumir un poco más de carga. En fin, en definitiva, pues eso, se redistribuye la carga entre los concejales de otra forma y, por tanto, la retribución que perciben por ella también. No hay ninguna palabra. ¿Sí, Manuel Pascual? Sí, el segundo, sí, perdón. Exacto, tiene razón. No, el primer teniente alcalde, el primer teniente alcalde era Javier, no es Isabel, el segundo Javier y el tercero tú. Ahora la primera sigue siendo Isabel, la segunda Raquel y el tercero tú. Gracias por la rectificación y, si no hay más intervenciones, pasamos a votar el punto número dos del orden del día, que, como hemos dicho, es modificar las retribuciones asignadas a los concejales con dedicación parcial. ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad, queda aprobado. Y, como hemos dicho, es una sesión extraordinaria. No hay ruegos y preguntas. Sin más puntos se trata, en el orden del día se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias.